muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aplaque tail y no sé en ese episodio número 11 en el que como sabéis en el anterior capítulo llevamos a hugo hasta la cárcel por decir una manera o la sala donde estaban torturando a la madre la pudimos rescatar y acabamos de descubrir en el final del episodio que tenemos tenemos un poder que por fin hugo sabemos que todo lo que le sucede es porque dentro de él hay como una cura como la cura a la plaga y que básicamente consiste en que él puede con la mente controlar a las ratas podemos dirigir hacia donde queremos que vayan las ratas así que bueno pues hemos rescatado a la madre y ahora pues imagino que tenemos que salir de la cárcel usando los poderes claro vamos a ver si podemos salir con ella y aquí está el pobre hombre está está la miseria ya este pobre que lo encontramos bien en su momento lástima que no lo podemos salvar ni nada tío eh no sabe mal joder bueno avanzamos parece que por ahí hay algo vale pues eh no cabe duda tenemos que ir por el camino donde hay alguien a ver con un poco de suerte no me verá bueno ah mira que bien estupendo puedo ir pensaba que podía meterme por ahí pero no que es que les rafut la que es que se pasa bordel vale es que a ver por aquí bueno también puedo pasar y ya está no no sé si vale genial tenemos que pasar por aquí vale aquí lo hemos logrado ya primera zona superada por aquí ya no puedo pero pero lo más vale pueden pasar tendría que hacer que se las se lo carguen pero así hay vale 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 vamos a pasar por aquí aquí no me siguen vale vale cuesta controlarlo porque claro mientras las controlo a ellas no veo lo que tengo detrás supongo que cuando hay un punto rojo vale vale y ¡Suscríbete! ¿Por qué se hace esto? Muy silencioso está esto ahora. No me gusta nada. Claro, ¿no? ¡De una trampa! ¡Suscríbete! 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 Me asco de pavo, tío. Aún no ha visto nada, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Hostia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Lo siento yo aquí. Vale. ¡Eeeh! ¡Ay dios! ¿Qué tenía que hacer ahí? ¡No! Mira que dice. Espera que. Ah vale. Si lo pongo así con la mano va. ¿Qué pasa? Hostia. Madre de Dios. ¿Ya? Vale. Falta el. Kylo Ren. ¿No? Qué asco tío. ¡Ego! 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 O sea. O sea, si. Si enfocas adonde quieres conla en el enemigo va directamente a ellos. ¡A mi siá! ¡C'est... ¡A mi siá! ¡Está faché! ¡Mais il n'est'e plus très loin! Y il n'oreste d'autres pions a avancer. ¡Lécele en P. ¡Qué se que nos falta de plus! ¡Ah, tío! ¡Badito viejo! ¡Le mataremos! O sea que el Hugo se lo han quedado ya. Vale. Pues capítulo completado. El poder está muy bien, ¿eh? El poder del niño. ¡Joder! Lo que pasa es que al final entiendo que no hemos podido escapar y Hugo ya se queda ahí con el con el GVT de la de la Inquisición, ¿no? Con el VITES. VITEL, como sea. Así que a Amicia, supongo que le tocará ir a por a por el hermano. ¡Ale, ale, hermano! ¡Shh! 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 Un mes ha pasado, tía. Llega a la muralla del castillo. ¡Va! Podemos... Haz otra flor de esas coleccionables. hierba de las piedras. Hierba de las piedras. Dice algo de las hierbas también. Ah, también decía, ¿eh? La saxifraga, también conocida como a la rompepiedras, se encuentra a medida en ambientes fíos y montañosos y filtrarán las gritas de las rocas para protegerse de la helada. simbolizan la ineluctabilidad y la pérdida de la esperanza. Este apodo se debe a que antes se la consideraba un medio para deshacerse de las piedras del riñón. ¡Hostia! ¡Qué bueno! No me quedan muchas flores, ¿eh? Eso quiere decir que ya estamos llegando al final. Pues, puedo hacer una mejora. La de recipientes. Una pequeña lámina del interior separa los diferentes tipos de ingredientes por lo que se mantienen puros durante más tiempo. Lo que aumenta su eficacia. Bien, para estas creo que entonces con esto puedo tener alguna más. Puedo poner alguna más. A ver. De estas, ¿no? Supongo. Vale. Bien. Vamos a ir por aquí. Ah, mira. ¿Ves? Con los materiales que he pillado. Me dice que no necesita un taller para mejorar su equipo. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este es buenísimo, ¿eh? Ahora ya podemos fabricar cuando me dé la gana. Tío, qué bien. Había una puerta que estaba toda... decía que como que estaba bloqueada todavía, algo así. Ahí hay algo. Eres un grano en el culo. ¡Ah! ¡Qué bien! Vale. ¿Y hay algo? Reunete con Arthur. Mueve el primer brasero. Mueve el primer brasero. Pero... Él te amará bien. ¿Tú crees? Tú nos has salvado. Te has hecho prender, te has echado. Me diría el héroe del libro. ¡Ey, ey, ey! A mí ya le mola este, ¿eh? Lo que mola es ver cosas que brillan. Por aquí brillaban cositas. Ah, mira, ya lo encienden ellos. Qué bien. Vámonos. Para que no venga la rata, supongo, ¿no? Que cada día entienden esto. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? Venga. Lo probamos. Supongo que tengo que hacer esto, ¿no? ¿Qué le pasa, tío? No hay ratos para escalar esta fossa. Este sistema está ahí por una buena razón. Este sistema no va a dejar los soldados entrenados. Arthur, Meli es fatiguada de correr. Meli y yo, no somos como tú. Pero tal vez que Meli no es como tú, no. Bien, lo he entendido. ¿Qué le pasa, tío? A ver. Hay un montón de materiales, ¿eh? Aquí hay más braceros. ¿Qué tengo que hacer? No sé. Los he encendido todos ya, ¿no? A ver. No sé. ¿Qué mueve más? Por la calma, ¿eh? ¿Era aquí? ¿Era aquí? Vale. Y braceros de la muralla. Vale, es ese, ¿no? Joder, me deja en tirar, ¿eh? Venga, vamos. Vamos. Vale. Ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué? Bueno, lo tengo que llevar. A ver. Me está costando de pillarle esto. De pillarme esto. Ya puedo hacer uno, ahora sí, ¿eh? Es el que... En todo lugar. Puedes pedir a Amicia. ¿Sabes? Te digas que tenemos algo aquí. Y tenemos que necesitar de personas como tú para asegurarlo. ¿Puedes pensar? Voilà, fue bueno para mí. ¿Hay un problema? ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Guau! Porque sí, ¿no? Esto es gratuito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hago, tío? Mesa. Utiliza el brasero. Estábamos, ¿no? ¿Se acuerdan. Están. Fueron. Están. A ver Voy a pillar aquí Vamos a hacer un poco más Hostia Venga ¿Va? C'est pas bon, c'est pas bon du tout Je dois attendre l'échelle de l'enceinte rouge Où je vais mourir ici Ah Mélissa, je t'approche un brassier J'essaie de l'attendre D'accord, je compte sur toi Hé hé, qu'est-ce 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 Por dónde voy No tengo ni idea Vea el brassier encendido C'est la chale d'or Ah C'est parti C'est vite, s'il te plaît Ouf No me laisse pas, tu vas sortir de là Y ahora dónde No, no, no Mierda de loco, tío Venga Venga ¿Qué era qué? Pújalo De gracia Era aquí El brassier a mi lado No tengo No tengo No tengo No tengo No 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 Joder. Ah, tío. No, tío. No, tío. Uff. 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 Que boya he tenido. Vamos a hacer aquí por si acaso. Por si acaso. Madre de Dios. Uff. 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 Ya no va a resistir mucho. Bueno. Fantástico, hombre. Hostia. Mira quién hay. Y a él no le hacen nada, tío. Ah. Ya lo tienen controlado, tío. Va y haz lo que debes hacer. ¿Cómo? Maldito. El Rodic siempre tiene capatoria. Capatoria. Necesito materiales, eh. ¿Cómo nos va? ¿Por qué voy tan lento yo? Ah, mira. Esta era la puerta que no podíamos ir aún, ¿no? No. 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 adiós mal rollo no, 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 tira atrás me viene alguien es el es el como asqueroso no sé yo, demasiado fácil lo veo el niño rata nunca mejor dicho se habla del equipo otra vez o no mira la testiba que tiene las ratas este no está muerto estoy seguro ay oh oh no 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 ¡Toma! ¡Ay dios! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, Arthur, tío! ¡Joder! ¡Toca ahí lo reno! Ya no me servís de nada, dice el de graveo. ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? ¡Era él! No sé qué devocado, eh. ¡Vaya capitulito, tío! ¡A ver! ¡Ah, vale! ¡Me cago en su puta madre! Hay que apagarlos, ¿no? Vale. Vale, vale. Bien. vale cuando rb para abrir el menú de selección bien ojo puta hostia mierda ojo 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 con dos de ratas oh oh rien il faut j'arrive j'arrive presque presque il il asqueroso vous sentez ça ? c'est l'odeur de ceux qui se sont sacrifiés pour nous l'odeur de la mort ta sœur ne pourra pas nous sauver petit tu es seule bien 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 a bien ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión, ¿no? ¿Fue combate? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansino! ¿Dónde están las ratas, tío? ¡Oh, vaya, hombre! ¡Ahí estás muerto, tío! ¡Ahí estás muerto! ¡Ahí estás muerto! ¡Ahí estás muerto! ¡No, la idea estaba bien, ¿eh? Con lo del fuego y tal... ¡Está cabreada, ¿eh? ¡Pobrecillo acaba de ver a su hermano, tío! Bueno, claro, es que se los han cargado a todos, realmente, a toda la familia. Es hora de pasar al ataque, tío. ¡Hombre, el poder que tiene el tío luego, tremendo, ¿eh? Pues vamos. ¡Llegó la hora! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, pues nos vamos para el desenlace, ya parece, ¿no? Estamos preparados. Parece que Hugo ya... Bueno, lo tenía como medio convencido, ¿no? Sí que he echado de menos que este trozo de un Hugo malo no durara un poquito más, ¿no? Quizá algún capítulo. El que hubiera una primera confrontación en el que no lo acabásemos de convencer, quizá. Pero, bueno, entiendo que tampoco pueden alargar mucho más el juego, la historia. Y, bueno, pues la verdad es que está guay, está guay, ¿eh? Me encanta el poder de Hugo, realmente. Joder, cuando juegas con esa baza está muy bien. Vale, pues tendremos que ahora ya entrar a la ciudad. Pero entraremos en la ciudad en el próximo episodio. Pues, como os decía, lo vamos a dejar aquí después de haber ya derrotado a uno de los malotes. El ayudante de Vitalis. Y, pues bueno, en el próximo episodio vamos ya a la ciudad. A ver si llegamos a derrotar a nuestro archienemigo. Pero eso será en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.